¡Retrocede! ¡No hay suficiente calle para alcanzar 88 millas! ¡Calles! ¡A dónde vamos no se necesitan calles! Esto es 4 DeLoreans, podcast de cultura pop y viajes en el tiempo, transmitiendo con 1.21 GW de potencia. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 68 de 4 DeLoreans. Muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias por los mensajes que nos dejan en las redes sociales, por irse al grupo de Facebook, pero pues sobre todo, sobre todo, muchísimas gracias por cuidarse. Si ustedes siguen en casita, ahorita en tiempo podcast, esto va a salir en un par de semanas. Nosotros todavía estamos grabando en, ¿qué es hoy? 3 de junio, si no me equivoco. Creo que sí, creo que es 3 de junio. Ya escucharon, por ahí está Clau. Clau, ¿cómo estás? Bien, ya les revelé la sorpresa. No, 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 para nada, ya te estaban viendo en la pantalla de todos modos. Sí, estamos grabando todavía en 3 de junio, digamos que hace un par de días se levantaron algunas de las restricciones de esta cuarentena en la que hemos estado guardados por ya varias semanas, un par de meses en realidad. Entonces, de verdad, pues espero que primero que nada que todos estén bien en sus casitas. Y si tuvieron que salir a trabajar durante todos estos días, pues de verdad, muchísimas gracias por salir. Espero que lo hayan hecho con mucho cuidado. Y pues nada, no síganse cuidando, vamos a seguirnos cuidando porque a la fecha, el día de hoy, 3 de junio, no ha terminado. Espero que para un futuro, un par de semanas, que este episodio salga al aire y ustedes lo estén escuchando, lo estén viendo. Ya hayamos terminado y pues de verdad, qué bueno que nos acompañaron durante todo este tiempo. Espero que 4 de Lorenz les haya servido como un entretenimiento, precisamente para no perder la cordura durante todos estos días. De verdad, muchísimas gracias por eso. Y bueno, pues ya vieron Claudia del otro lado. ¿Cómo estás Clau? ¿Cómo te trató esta cuarentena si es que ya se acabó o cómo te sigue tratando? Pues mira, a mí la verdad es que soy de las afortunadas que nos dedicamos a la industria necesaria médica. Entonces estoy saliendo, manteniéndome cuerda, porque sí, yo los admiro a todos ustedes que están guardados en sus casas. Yo con el fin de semana me basta. Sí, sí, sí. Bueno, pues Claudia sí no tuvo que guardarse, ya más bien al contrario, estuvo saliendo a trabajar todos los días. Y bueno, pues finalmente, lo repito, si ustedes tuvieron que salir como Clau, pues de verdad que lo hayan hecho con todas las precauciones. Y pues espero que en su casa y todas sus familias estén muy bien. Y bueno, pues el día de hoy Clau y yo vamos a platicar de un tema que ya veníamos planeando desde hace algún par de semanas, nada más que no habíamos podido ponernos de acuerdo. Y hoy, en vez de hablar, normalmente en este espacio lo utilizamos para hablar de las cosas que nos gustan, ¿no? Regularmente de cosas que nos gustan y de las que disfrutamos. En este caso vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a hacer un episodio sobre tres películas que no nos gustan y no solo no nos gustan, sino que nos parecieron terribles, abominables, aborrecibles y que no les vamos a recomendar. Si ya las vieron, pues podemos discutir. Acá abajo en los comentarios podemos discutir y hablar del tema. Y si no las han visto de verdad, no las vean, a menos que les pique mucho la curiosidad con esto que vamos a decir. Pero bueno, pues es precisamente eso. Hoy vamos a hablar desde el odio que tenemos en nuestros corazones para estas películas. Es un capítulo de hate. Exactamente, totalmente un capítulo de hate. Son tres películas relativamente recientes, en realidad. Ninguna es más allá de los 2000 en realidad. De hecho, creo que todos son de esta década, ¿no? Son de 2010 más o menos. De 2010 para acá. Sí, sí, ahorita realizan todas. Todas son 2014, 2015 y 2019 precisamente. Entonces, pues son bastante recientes. Es probable que ustedes las vean porque son películas que fueron muy, muy famosas. Y primero, antes que empezar, Clau, te iba a preguntar. ¿Cómo es que, o sea, cómo llegaste a estas películas? ¿Por qué las viste o cuál fue tu motivación para verlas? Así muy general. Pues, sobre todo, y ya lo veremos cuando digas qué películas son, sobre todo las tres están con actores y actrices que personalmente me gustan mucho y creo que a nuestros fans de Cuatro DeLoreans también. Entonces, pues son de esas películas que crees que son garantías solo porque sale un buen actor y al final te decepcionan un poco. Hay una de ellas que sí la empecé a ver con poca, con pocas expectativas porque ya era la parte dos y no tenía muchas expectativas. Igual me la eché y dije, bueno, pues a ver qué tal. Pero las otras dos sí fueron una decepción total, así, total. Sí, 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 sí. Son películas de verdad que consideramos que son malas, son terribles. De hecho, un día normal, como cualquier otro, estábamos platicando Claudio y yo en el chat y me mandó un mensaje y me dijo, oye, estoy viendo esta película, es terrible. Y yo así de, pues sí, me hubieras preguntado antes de verla para que no perdieras dos horas de tu tiempo porque además estas películas son largas, o sea, todas duran de las dos horas para arriba. Entonces, y hay una también especial que vamos a platicar ahorita un poquito más adelante, no les quiero hacer spoiler, pero que causó mucho ruido en general en el medio cinematográfico y que, híjole, de verdad estoy, pues sí, estoy decepcionado de que haya sido, pues generado ese ruido en realidad. Y tan aclamada, esa es la palabra, tan aclamada. Bueno, Claudio, pues sí, ¿te parece bien? Vamos a empezar y empecemos con la película Lucy del año 2014. Esta película, ya vieron el... Por cierto, muchas gracias, si nos estás escuchando en formato de audio, gracias por escucharnos en formato de podcast. Los que nos están viendo un video ahorita en YouTube pudieron ver la expresión de Claudia porque sí fue una expresión de desagrado absoluto. Esta película es... Fíjate que este es un director muy interesante, es Luc Besson, que, pues si ustedes ya lo conocen, dirigió la película de Nikita, dirigió El Quinto Elemento, la cual me parece una muy buena película de acción, que es una película también con la que crecimos en nuestra infancia y muy divertida, ¿no? Por ahí tiene Juana de Arco, también con Mila Jovovich, que, pues también, eh, está entretenida. Muy buena, palomera. Sí, 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 palomera, palomera. Y por ahí, de entre sus últimas, tiene una que también fue como un medio... Fue como un fiasco a nivel crítica, Valerian y la ciudad de los mil planetas, no sé si la pudiste ver, Clau. No. No la pudiste ver. O sea, no la vi. Bueno, fue un medio fiasco, la verdad es que le fue terrible en crítica, le fue terrible en taquilla, pero a mí me parece una película bastante interesante. Lo único es que está muy, muy llena de CGI, o sea, es de esas películas que se grabaron en un estudio con fondo verde y párale de contar, ¿no? Pero no está tan mal, ¿no? Tiene a Allens, tiene acción y tiene a... Ay, ¿cómo se llama esta chica? La modelo rubia, que parece que nada más tiene una ceja. Se me favorita su nombre. Salió en una serie en Amazon Prime hace poquito, también salía de Ada. Ya me acordaré el nombre y si no, se los pongo en los comentarios. Bueno, pero ella sale, esta chica que es muy guapita, ¿no? Entonces, pues vaya, tenía como varios elementos interesantes y pintaba para hacer una buena película de acción. Y bueno, fue un fracaso y entonces el pobre Luc Besson, pues viene arrastrando eso porque se hizo Lucy en el 2014. Que es una película que yo le mencionaba a Clau, que es una película que no entiendo cómo pretende ser tan inteligente, pero a la vez es tan tonta. Y además, tiene buena idea, empieza muy bien y la arruina. Totalmente, totalmente. O sea, los primeros, ¿qué será? ¿La primera media hora? Sí, más o menos. O sea, como que te jala, dices, suena bien. Sí. Y de repente se empieza a venir pero en picada y culmina en un final que, o sea, que lloras así por haber perdido dos horas de tu vida en eso. Totalmente, totalmente. ¿Sabes qué? Que esta película yo la fui a ver al cine porque, como bien dices, la protagonista es Scarlett Johansson. Y en este podcast amamos a Scarlett Johansson. No tiene nuestros corazones, así. Entonces, pues creo que me salió el corazón de Peña Nieto ahora, ¿eh? No, disculpen ustedes. No, ¿verdad? Sí, no, no sé, pero bueno. Y sale también por ahí Morgan... Vayan a ver, si están escuchando audio, esto vale la pena, vayan a vernos en video de YouTube. Sale también por ahí Morgan Freeman y sale también Minsick Choi, que si ustedes no lo ubican, vayan también a escuchar el episodio de hace un par de semanas donde hablamos con películas de giros de tuerca porque es el actor protagonista de Oldboy, gran película que se las voy a súper recomendar. Si ya escucharon el episodio pasado, ya saben que ahí lo recomendé mucho y hoy se los vuelvo a repetir, vayan y corran a ver Oldboy en este momento. Bueno, sale también Minsick Choi aquí en esta película. Entonces, digamos que tiene, como mencionaba Clau, pues un cast interesante, ¿no? Y sobre todo, pues llamativo, sabemos que Scarlett es un imán para la taquilla, no por nada es la actriz mejor pagada de Hollywood. Y bueno, empieza con este desarrollo. ¿Nos quieres platicar de qué va así muy rápido, Lucy? ¿Y cómo empieza? Y ya de ahí nos arrancamos con por qué creemos que es tan tonta. Sí, este, bueno, yo nada más aclarar. Yo la vi ahorita hace poquito, ya en la pandemia. Me la topé en Netflix. De hecho, creo que te había preguntado, oye, ¿qué veo? Y me diste algunas películas que ninguna estaba en Netflix, ni en Amazon Prime, ni en Google Play. Entonces, pues tuve que navegar por mi cuenta, me dejaste ahí. Te dejé en la deriva, ¿verdad? Y cuando ves Scarlett Johansson, pues eso crees así hace rato. O sea, dices, bueno, o sea, es garantía. Scarlett Johansson es excelente actriz. Entonces, pues, creo que arranca muy bien. Porque está, o sea, luego, luego en la primera escena está Scarlett Johansson con lo que parece que es su novio, ¿no? Se ve que están como de intercambio en... Bueno, ella está como en otro país de intercambio, tiene su novio, y el novio le pide que entre a un edificio como corporativo a entregar un... como un portafolio. Y ella, pues, se le hace raro, ¿no? Que él le pida como ese favor. Y él empieza a inventar un montón de pretextos de por qué le pide que lo haga. Y ella le dice, no, ¿sabes qué? Mejor me voy a estudiar, no sé qué. Y en eso le pone unas esposas. Y la manda a la fuerza, ¿no? Y él lo matan ahí de repente. O sea, de repente lo matan. Y ahí, por eso te digo que empieza muy bien, ¿no? Porque te quedas así de... Ay, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Exacto. Resulta que ella tiene que entregar ese portafolio. Y para no hacerlo como tan largo, resulta que en ese portafolio había como una droga nueva que estaban queriendo desarrollar. En donde... Es un poco choteado también este tema, pero interesante. Esa droga que hace que tu mente se utilice más parte de tu cerebro de lo que usas normalmente. Un poco parecida a la otra peli, que sí es buena. ¿Cómo se llama? Limitless. Ajá, esa es muy buena. Pero parecido, ¿no? Ajá. El punto es que en este momento Scarlett Johansson se encuentra con los traficantes que lo que quieren es llevar esta droga a sus diferentes países. Y para eso se las introducen como en el intestino. Pues sí, como traficantes de droga, vayan ustedes a ver en Nat Geo Alerta Aeropuerto para que vean de qué hablamos. Cuando detienen a esta gente que sí, en el estómago los hacen tragarse bolsas de látex con cocaína sobre todo. Bueno, es el mismo principio, ¿no? Esta Scarlett Johansson, que es Lucy precisamente y por eso se llama así la película, es forzada a transportar esta droga, ¿no? Y como bien menciona Clau, pues esta droga se la introducen en el cuerpo, ¿no? Se la meten en el estómago por medio de una cirugía, si no me equivoco, ¿no? Sí, porque ella se queda inconsciente y después despiertan con una como cicatriz. Ajá, así es. Y resulta que al final a Scarlett Johansson le dan ahí una medio madrina y de los golpes se abre la bolsa dentro del estómago y entonces su sangre empieza a absorber toda la droga. Así es. Yo sé que hasta aquí todos dicen, ¡Wow! ¡Suena muy bien! Y hasta aquí estaba buena. Claro, claro. Lo que empieza va a dar después. Porque empieza con esta premisa, bien menciona Clau. De hecho hay una introducción muy rápida, me parece que es como, no me acuerdo si es el título, no, es en voz en off o en voz de Morgan Freeman. Ya sabemos con esta voz que... Porque él está dando una conferencia. Él está dando una conferencia y ya sabemos que Morgan Freeman es la voz de Dios, entonces lo que diga Morgan Freeman pues suena adivino, ¿no? Entonces, pues está Morgan Freeman dando su conferencia y nos explica la premisa de que pues el cerebro humano realmente utiliza el 20% de su capacidad, ¿no? Que incluso los más inteligentes no usan más de eso y que si pudiéramos realmente concentrar toda la capacidad de nuestra función cerebral más allá de ese 20% haríamos cosas maravillosas, ¿no? Increíbles. Entonces la premisa, como bien mencionas, como la película de Limitless, donde también se basan en una droga, pues es más o menos ahí, ¿no? Y esa es la intención de esta droga, ¿no? Esta droga es eso, ¿no? Expandir la mente y poder utilizar más del 20% del cerebro. Y bueno, pues en este forcejeo y en esta... Pues sí, este accidentalmente a Lucy pues se le revienta la bolsa de droga dentro del estómago, le empieza a absorber su organismo y pues pasa lo que tiene que pasarlo porque además es una súper cantidad de droga, ¿no? O sea, no es así chiquito, es una bolsa como de tres litros. Sí, sí, sí. Sí, pero el tema es que Morgan Freeman, que es un estudioso del cerebro humano, empieza a platicar en una conferencia que pasa como paralelo y lo que, como dice Eric, la premisa es que solo usamos el 20% de nuestro cerebro, pero él va diciendo qué podemos hacer si vamos utilizando más y más y más hasta llegar a un punto en que se supone según una película que si nosotros usáramos el 100% del cerebro dominaríamos, o sea, todo tiempo, espacio, tecnología, ¿no? Entonces, conforme Lucy va absorbiendo, esta droga va utilizando cada vez más partes de su cerebro y al principio está muy cool porque ella es como muy inteligente y puede hacer, o sea, agarra una computadora y ve muchísima información, o sea, cosas que todavía, no es que sean creíbles, porque nada de esto es creíble, pero que dices, ah, bueno, está ocupando todo su cerebro, pero de repente ya empieza a controlar las computadoras de todo el mundo y se comunica por Morgan Freeman a través de su tele, de su hotel, ¿no? Sí. Y entonces él le explica, o ella también está consciente que ya le quedan pocas horas de vida porque cuando su cerebro ocupe ya el 100% de su cerebro se va a volver como omnipotente, o sea, como luz, no sé, está borrando. Sí. Entonces, ella tiene, digamos que ella posee el 100% del conocimiento de la humanidad, entonces lo que quieren es descargar ese conocimiento en una computadora para que ella le deje a la humanidad todo el conocimiento antes de volverse algo raro que se volvió. Sí, 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 sí. Bueno, aquí quiero mencionar que como bien estabas mencionando al resumen, pues Lucy al principio pues es el claro ejemplo de una rubia tonta, en realidad, así la vemos, una rubia que está fiesteando, en realidad. Pero está pelirroja, ¿no? Está pelirroja o está rubia, no me acuerdo bien. Fíjate que nada más la he visto esa vez y no quise volverla a ver, pero la tengo muy presente en eso, ¿no? De lo que no me gustó. Bueno, el chiste es que interpreta a la chica tonta que está de intercambio, pero en la vida de intercambio pues es puro relajo, ¿no? En realidad solo anda de fiesta y así. Pasa todo este accidente y entonces empieza a pensar, como dices, empieza gradualmente a utilizar más partes de su cerebro, ¿no? Más secciones del cerebro y la hace entender otras cosas, ¿no? Pero, como dices, empieza muy bien, empieza con cosas relativamente creíbles, también voy a ponerlo entre grandes comillas, como a interpretar, no sé, síntomas de su amiga, ¿no? Platica con su amiga y su amiga le dice, ay, es que me siento así. Ah, sí, mira, ve a la farmacia y cómprate este medicamento y te tomas dos de estas, una de estas y ponte una compresa fría y con eso te vas a sentir bien, Empieza como, entonces, un poquito como Sherlock Holmes, entonces, ah, bueno, va avanzando, ¿no? Va más o menos bien. Pero luego empiezan otro tipo de situaciones, como por ejemplo, de pronto sabe pelear, ¿no? Entonces, porque, bueno, obviamente los narcotraficantes la están buscando, pues, para recuperar su droga y ella empieza a huir y se encuentran en varias ocasiones y, pues, se agarran a catorrazos, que, bueno, eso sí debo admitir, las escenas de pelea creo que están bien coreografiadas, son claras, o sea, no son con cámara que se mueve para todos lados y que no entiendes nada, ¿no? Están como bien, en realidad, a secas, no están mal, pero, bueno, aquí es donde empiezo, o sea, por más, por eso digo que ¿por qué una película que prende un sentido inteligente puede ser de pronto tan tonta, ¿no? O sea, por más que tu cerebro tenga la capacidad de, sí, mi cuerpo se tiene que mover así, claro, pero si nunca has hecho nada de actividad física, tu cuerpo no va a responder, por más que tu cerebro le diga, o sea, mueve el brazo a esta velocidad para que interceptes una bala, porque no sé si te acuerdas, hay una escena donde prácticamente esquiva balas, también cosas por el estilo. Sí, sí, es como una especie de Matrix con, no sé, con Limitless, muy raro, sí, estoy de acuerdo. Y luego hay un, o sea, conforme empieza a avanzar hacia el final, se empieza a poner más y más tonta. Correcto. O sea, se empiezan a volar al universo, no sé, como los escritores se fumaron algo muy cabrón y entonces ya, se vuelve una cosa rarísima. Y lo que a mí más me chocó es que meten como una escena de amor ahí medio a la fuerza, no sé si te acuerdas que tiene, que hay como un policía, porque a ella la detienen, me parece. ¿En algún punto? Está matando a todo mundo en su camino, entonces, en algún punto la atrapan y termina siendo como una relación ahí especial con el, como con el policía, pero les digo que es una relación de un minuto porque la película parece que dura un día, o sea, en verdad no es que pasan mucho tiempo. y además, o sea, como que empiezan a tener como onda el policía y ella y en algún punto como que se besan y él le dice ¿qué es esto? y ella le dice eres un recordatorio de la humanidad o no sé qué y tú sí, ¿pa' qué meten esa escena? O sea, ¿él qué tenía que ver en la historia? Claro. Y luego, en algún punto Lucy como que se vuela y viaja como al inicio de la humanidad y le da la mano al primer humano que hubo. Claro. Como a la niñita esta. Sí, no, 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 la verdad es que bien lo dices, o sea, mientras más va avanzando más tonta se va poniendo en el sentido de que, bueno, pues ya puede pelear y se anda agarrando a catorrosos pero de pronto tiene poderes de telequinesis, ¿no? Entonces mueve cosas con la mente y de pronto pues también tiene el poder de transformar la materia, ¿no? Entonces hay cosas que tienen una forma y ella las convierte en otra forma totalmente distinta entonces empieza a perder como todo el sentido, ¿no? Y lo que empezaba como una película que parecía un poquito de thriller, un poquito de suspenso y luego un poquito de acción, de pronto se va y creo que se se perdió en su propia ambición. No sé si si concuerdas conmigo porque empieza a querer a tocar temas existenciales como eso que dices de el primer humano y entonces ahora tengo todo el conocimiento y qué hago con él, cómo beneficio a la humanidad, o sea, como eso, pero además de todo nos intercalan entre las escenas, nos intercalan secuencias que son como, no sé, de pronto así escenas de la naturaleza, así un bosque y luego animales volando y un río y unos pececitos, es decir, ¿qué demonios estoy viendo, no? Sí, y hay una parte en la que cuando ya de verdad dices no puedo ver esta película sobria, o sea, ponle pausa y me voy a tomar algo porque no le estoy entendiendo, es cuando Lucy ya está como pasando su conocimiento a una computadora y ahí es lo que tú dices, se empieza a ver mil escenas rarísimas, a ella le empiezan a salir raíces como de las manos y de los pies y empieza como a volar así, te digo, ve al primer humano y luego ve aquí y ve allá y empieza a ver escenas muy random de no sé como y al mismo tiempo pero todo esto está mezclado con acción porque al mismo tiempo los narcotraficantes están llegando a querer como robarle a Lucy ya no sé qué si ya absorbe toda la droga pues sí por alguna porque ella también va y se venga de que a ella le hicieron eso entonces va y como que quiere matar al narcotraficante entonces se arma así, afuera está una batalla campal con granadas y destruyéndose exacto explosiones balazos todo en cámara lenta y una música muy pues sí muy como para hacer yoga de pronto y ella así flotando en el espacio y es que es eso creo que se perdió en su ambición de querer tocar un tema existencialista pero se queda a la mitad porque ni siquiera lo termina de explicar incluso lo poco que aparece Morgan Freeman también es como para dar dos, tres pistas pero no hace más es como un personaje secundario X que no pasó nada con él durante toda la historia sí, y para acabar de rematar es la película termina en que Lusty desaparece o sea se vuelve una computadora no sé qué le pasa se desaparece se convierte en un pendrive se convierte en un USB y ahí contiene ya toda la información de la humanidad o sea por Dios te digo llega el policía este y le dice a Morgan Freeman ¿dónde está? y le llega un mensaje de texto a su celular y dice I'm everywhere está bueno gracias por la información sí sí, sí, sí tal cual te digo o sea ya ahí se pierde y se vuelve indescifrable en realidad lo que quieren hacer porque incluso el clímax no sabemos cuándo es el clímax exactamente porque hay tantos momentos que va y luego baja va y luego baja va o sea no sabemos exactamente cuál es el clímax cuál es la intención y sí termina de una manera muy tonta porque yo pienso que no tiene nada que ver que puedas usar el 100% de tu capacidad cerebral lo cual por cierto estoy investigando y es un dato falso o sea eso de que solo usamos el 10 o el 20% de nuestro cerebro es falso no está comprobado y se han hecho estudios y no han llegado nada conclusivo entonces bueno a lo que voy es que en teoría si pudieras usar el 100% de tu cerebro ¿qué? ¿eres dios prácticamente? o sea ¿puedes manipular la materia? ¿puedes manipular el espacio y el tiempo? por eso a mí me gusta la película The Limitless porque ahí lo que te dice es usas una gran capacidad de tu cerebro y entonces piensas y razonas más rápido aprendes más no sé captas mejor las cosas pero no ves al The Limitless cambiando el tamaño de las cosas y viajando por la web y vendiendo celulares por el mundo ¿qué tiene esto que ver? sí porque de alguna manera por ondas cerebrales quiero pensar se conecta con computador o sea ya ni siquiera es con contacto ni nada o sea como por ondas cerebrales se conecta con computadoras centrales y no sé si te acuerdas hace un desastre con los semáforos también o sea esto que ya hemos visto en otras películas donde una inteligencia artificial controla los semáforos del tránsito y las cámaras y manda mensajes precisamente esto mismo hace Lucy pero nada más flotando en el aire y también tiene un detalle que creo que nunca empatizamos con Lucy o con Scarlett Johansson en esta película porque en realidad nunca está en peligro o sea cuando parece que puede estar en peligro que es al principio ya de la nada se libra de eso y ya jamás vuelve a estar en peligro sabemos que todo el tiempo más bien ella es la que está como digamos que se vuelve como el antagonista de la nada porque sí ella está en control de toda la situación y eso también la hace una película pues medio plana si al protagonista no tiene un conflicto real que lo pueda afectar pues te deja de llamar la atención o sea sí hubo un momento donde me aburrí muchísimo y no acostumbro salirme de las salas de cine creo que nunca lo he hecho pero híjole esta sí valía la pena salirse porque es muy 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 mala sí terrible cuando a ella o sea creo que la película avanza bien hasta que a ella o sea todavía hasta que la golpean todavía cuando se le abre la droga como en la sangre medio empieza bien y hasta ahí como dices empatizas un poco porque dices a ver una como dices una americana tonta haciendo un intercambio que se metió con el chavo equivocado la empaucó en un problemón o sea casi que estás viendo exacto preso en el extranjero o alguna película así súper dramática de drogas expreso de medianoche ajá alguna de esas inocencia robada ándale inocencia robada algo así exacto es como que va bien va bien pero a partir de que ella se vuelve omnipotente pues o sea es invencible totalmente es invencible puede hacer todo se puede mover o sea cuando vuelve a tener algún tema nunca o sea por más que el otro narcotraficante la presigue y tal cómo le va a ganar si ella es como toda poderosa es como todos los Avengers en una si exacto exacto si no 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 es hijo es muy mala película la verdad incluso la actuación de Scarlett Johansson que normalmente es muy buena actriz y nos gusta mucho incluso no lo hace tan bien pero creo que es culpa del guión creo que es culpa del guión porque no tiene muy claro hacia dónde va y si la verdad es que la hace quedar mal yo me acuerdo que cuando salió esta película fui a ver al cine platicaba con Miguel que ya también ha colaborado aquí en Cuatro de Loreans y él me decía que le encantó cómo estaba y yo no es muy tonto todo lo que pasa es muy tonto entonces Miguel si lo estás escuchando y gustas hacer tu defensa te esperamos aquí en los comentarios para que vengas a defender Lucy a menos que hayas cambiado de opinión con gusto entramos en un debate aunque después de que digamos creo que una de las otras películas que faltan va a generar más debate sí y me parece que es la siguiente ¿te parece si pasamos a ella? sí perfecto dale pues entonces vamos a entrar a El Renacido de Revenant ay me hiciste perder en los efectos de la historia perdóname película del 2015 película súper aclamada del mexicano Alejandro González Iñárritu ganador del Oscar en ese año a mejor director y este y bueno había ganado el año anterior y mejor actor ajá bueno en esta misma película fue la que le dio el Oscar a Leonardo DiCaprio por mejor actuación creo vamos a entrar en ese tema rápido ya saben que Clau y yo nos gusta ver los Oscars aunque no le tenemos tanta fe pero bueno es como ya lo habíamos mencionado en ese episodio que salió hace un par de meses antes de que esta locura de la pandemia arrancara cuando fueron las nominaciones para los Oscars hablábamos de que sí a lo mejor el Oscar no premia lo más justo pero sí es el premio más que te da más visibilidad ¿no? como película en general porque es el mercado en el que estamos enfocados y bueno siento que el Oscar se lo dieron a Leonardo DiCaprio más por trayectoria porque ya había estado nominado un par de veces antes y creo que lo merecía más por algunas películas anteriores creo que estuvo nominado por el Gran Gatsby que ahí lo hace muy bien y creo que estuvo nominado por el Origen también ahí lo hace muy bien ¿no? y terminan premiándolo por esta que que no actúa básicamente ¿no? o sea se la pasa como tirado quejándose del piso no tiene un diálogo babeando básicamente también toda la película echando espuma por la boca sí, sí, sí muy bonito porque si ustedes recordarán The Revenant es una película que retrata una época de los 1400 más o menos ¿será de 1400? no 1600 1600 como 1600 como 1600 cuando están colonizando apenas América y este ajá y entonces Estados Unidos precisamente y bueno es una pues sí son son colonizadores americanos que están en el norte de Estados Unidos y están pues haciendo lo que hace un colonizador ¿no? este buscando lugares obteniendo material para sus construcciones cazando matando indios ya saben lo que hacen los colonizadores estadounidenses y bueno pues se filmó esta película en Canadá bajo condiciones climáticas muy extremas que sí por supuesto que tiene valor pero creo que ese es su más grande mérito ¿no? y creo que por eso hizo mucho ruido y ya mira yo quiero o sea sí hacer como una aclaración la fotografía de esa película es espectacular o sea de verdad ahí sí antes de que los haters de los haters nos nos clamen de alrelacido sí sí su fotografía es hermosa de verdad hermosa pero puedes hacer un documental de National Geographic claro antes de que hacer tres horas debiendo a Leonardo DiCaprio con rabia o sea no o sea no es necesario para enseñarnos la fotografía sí sí no 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 la fotografía increíble del Chuboe del Chivo Lubezki que por cierto también ganó Oscar en esta película por fotografía bien merecida como mencionas es increíble es impresionante la fotografía es muy muy bonita de hecho tiene un plano secuencia casi al inicio creo que es lo mejor de la película prácticamente al inicio es ese plano secuencia donde es una batalla y los atacan unos indios nativos americanos es lo mejor que tiene la película pero antes de entrar bien en detalle quería nada más rápido platicarte porque Alejandro González yñarri tú no es un director que en realidad lo tenga yo en gracia o sea es el director de Amores Perros que recién cumplió 20 años si no me equivoco creo que sí 20 años sí Amores Perros cumplió 20 años que no me gusta sí le dio un giro como al cine mexicano lo reconozco eso pero a mí no me gusta es como una telenovela nada más que pasada al cine la verdad o sea eso es lo que yo pienso de Amores Perros luego hizo su trilogía que es este bueno 21 gramos y Babel que son parte de su trilogía que es esta trilogía donde él tiene tres o cuatro historias y en algún punto confluyen las historias ¿no? por algún elemento y me parece que sí me estornudé junto a ti exacto entonces por haber estornudado ya tengo que irse a Japón sí exacto a mí se me hace bien tonto todo eso sobre todo en la de Babel en la de Babel se me hace bien estúpida la unión ¿no? como une las tres historias ¿no? y luego pero y en Amores Perros el choque ya chocaron y ya eso tiene que ver sí sí exactamente Beautiful tengo que admitir que no la vi ya la verdad es que yo ya no quería ver nada de González Iñárritu pero después sacó Birdman y cuando sacó Birdman la crítica le estaba alabando mucho entonces dije bueno le voy a dar la oportunidad y Birdman me gustó muchísimo Birdman me parece una muy buena película incluso yo la catalogaría en cine de superhéroes de cierta manera nada más que con otro trasfondo me gusta mucho el falso plano secuencia que lleva durante toda la película y bueno para darle más onda al cine de superhéroes pues es con Michael Keaton ¿no? un ex Batman entonces lo hace lo hacen maravilloso o sea Birdman me gustó mucho que fue también película que le dio su primero Oscar como director justo un año antes de hacer El Renacido pero sabes que siento que con Birdman lo que pasó con González Iñárritu es que ya se quitó su wannabe intelectual mexicano ¿no? o sea como todas las películas antes es ay soy director mexicano y voy a tratar temas sociales y voy a hacer cine de arte con su monóculo puesto su bombín y su bastón sí 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 o sea y es cuando ya dices no o sea y cuando hace una película mucho más real sin estar pensando bueno así pienso no digo que así pensó él pero así me sentí yo viendo las otras películas incluso lo hablamos en nuestro podcast pasado o sea ves amores perros y hasta te sientes mal ¿no? de ser de cierta sociedad o no ser y Babel también es como crítica fuerte ya no a la mexicana pero a la sociedad en general y Birdman es ya sin tanta etiqueta es más libre más real sí totalmente 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 y bueno en general eso es lo que yo me he pasado con González Señorito y después de Birdman dije bueno a ver The Revenant también hizo mucho ruido por esto de de haber grabado en condiciones climáticas muy complejas y además como bien mencionas un par de imanes en taquilla ¿no? en los papeles estelares por un lado Leonardo DiCaprio que salvo Titanic que es su peor película pero donde casi todos lo conocimos unos lo conocimos en Roma y Julieta y otros en esta algunos en otra cuando sale de niño en ay en esta donde el caballero de la armadura no, no, no cuando tiene a su gemelo y se pone ah, claro el hombre de la máscara de hierro el hombre de la máscara no, hay una donde es niño donde es niño y es como pues está como lisiado o algo así y él estando lisiado decide donarle algún órgano a su hermano para salvarle la vida es un dramón 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 pero esta es de cuando era muy muy niño ¿no? pero bueno digamos que Leonardo DiCaprio es de esos actores que tenía este estigma ¿no? de Romeo y Julieta y de Titanic de estrecha infantil sí, o juvenil como el guapito nada más y que no tenía talento y después poco a poco nos fue demostrando que sí que sí es un muy buen actor y por otro lado su contraparte en esta película es Tom Harvey que también es un muy buen actor en realidad que ha hecho comedias románticas de hecho empezó haciendo comedias románticas e incluso en las comedias románticas lo hace muy bien hay una que se llama híjole no me acuerdo el título en inglés pero en español es la de estamos en guerra o esto es guerra donde son dos agentes de la CIA y se enamoran los dos de una sola de una chica y compiten y utilizan los recursos de la CIA para poder conquistarla incluso en esas películas lo hace muy bien y pues después ya lo hemos visto participar en Batman como este ay se me fue ahorita el nombre de su persona Dios no sé qué me está pasando el día de hoy pero bueno sale en Batman la última de Nolan sale en Dunkirk por ejemplo o sea es un buen actor en general entonces volvemos a lo mismo ¿no? es un buen casting y bueno arranca la película arranca con esta pues sí con esta secuencia que es un plano secuencia valga la redundancia de un ataque ¿no? ellos están me parece que están como cortando madera algo por el estilo cerca de un río y entonces les cae una pues sí un ejército de indios nativos americanos y son los superan en número ¿no? a pesar de que ellos traen rifles y armas de fuego los indios americanos pues entre flechas lanzas y que son un montón los empiezan a atacar y es muy buena escena ¿no? vemos sangre está medio gore vemos desmembramientos vemos como a los que llegan a atrapar como les quitan el cuero cabelludo es medio salvaje y es muy intensa pero es lo mejor de ahí a partir de ese punto la película empieza a venirse para abajo para abajo para abajo y se vuelve una aburrición horrible yo quiero decirles a todos los de Lorianos que como los quiero mucho y me tomo en serio este trabajo la volví a ver a pesar de que Eric me dijo que no tenía que volverla a ver y me tomó cinco días guerra porque me quedaba dormida y la volví a ver y la volví a ver o sea iba mandando así de que cinco cinco intentos y creo que el final no lo vi o sea ya dije ya no puedo la de verdad es somnífera esa sí la vi en el cine porque como ya les comenté en mi en mi o sea cuando participé la vez pasada me gusta ver las películas nominadas a los que es como ya una tradición mía entonces la vi por esa razón pero también me acuerdo que en el cine era de sacarme los ojos y ya por favor a qué hora va a pasar algo o sea al que no la he visto se las voy a contar en una frase están este un grupo de como dijo Eric pues estos conquistadores americanos que se van a una expedición para sacar pieles o sea en realidad para eso los atacan los atacan los indios americanos este pues como que ahí te das cuenta que Leonardo DiCaprio que es parte de esta expedición conoce mucho del bosque y de todo eso pero esa escena no tiene nada que ver con la película porque después Leonardo DiCaprio al otro día anda babeando por su cuenta y un oso lo ataca que estaba haciendo el solo en la baba en el río quien sabe pero lo ataca un oso y como lo ataca un oso entonces queda ya desvalido ellos tienen que regresar a su campamento entonces dejan a dos personas a cargo de él porque lo están tratando de cargar pero no pueden y como lo dan por muerto lo abandonan y la película se trata de Leonardo DiCaprio sobreviviendo 50 millones de veces hasta que llega a su campamento y se venga del que lo abandonó ahí fin de la historia tal cual eso en tres horas claro exactamente eso es lo terrible porque ahorita lo acabas de contar muy rápido que de hecho esta película tiene se hizo un pequeño escándalo que creo que lo taparon muy rápido por el tamaño de producción que fue porque ya existe una película que se llama El Hombre de una Tierra Salvaje de 1971 y esta historia es prácticamente un plagio o sea prácticamente es una copia tal cual no estoy diciendo que González Iñerri tú lo hayas copiado o sí no lo sé con certeza pero lo taparon muy rápido son películas muy 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 similares y como bien mencionas de pronto Leonardo DiCaprio tiene unas habilidades medio una mezcla entre Rambo y MacGyver entonces eso lo demuestra cuando escapan de los hiendos americanos y guiando al grupo porque él es como el líder del grupo pero también de la nada él anda como veces menseando y lo sorprende un oso o sea como se supone que si eres el más experimentado te va a sorprender un oso de esa manera y además hasta yo mujer de ciudad sé por National Geographic que si te topas con un oso pues no no peleas con el oso claro hasta hay mil programas que te dicen si ves un oso hasta el muerto y lo peor es que te voy a decir que es lo peor que Leonardo DiCaprio se encuentra al bebé oso no a la mamá oso y entonces todo el mundo te dice no vayas con los bebés todos porque la mamá no ahí va a molestar al bebé oso o sea como tú dices parecía novato no es que esté experto en el bosque exacto no sabe cómo actuar con un oso se fue a pelear con un oso exacto exacto sí 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 sabes que te faltó platicar un pequeño detallito porque también la digamos que lo que mueve a Leonardo DiCaprio y lo que hace sobrevivir tres horas de película y como 18 días en la nieve y luchando contra la naturaleza es que mientras lo dejan abandonado pues va su hijo en la expedición y les dice no 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 podemos abandonar a mi papá y peleándose con los dos que lo habían dejado cuidar pues matan al hijo y Leonardo DiCaprio en su semiconciencia pues se da o sea ve que mataron a su hijo pero no puede hacer nada entonces todo lo que mueve Leonardo DiCaprio en este caso es el odio es la venganza y digamos pero que solo es a uno o sea solamente va contra uno porque acuérdate que el que es Chavito él estaba en el río o no sé qué ajá exacto que exactamente quiere vengarse de Tom Hardy que Tom Hardy es el antagonista aquí también aquí Tom Hardy muy buen papel de maquillaje eso sí porque está irreconocible en realidad lo vemos todo mugroso tengo la sensación bueno tengo la impresión más bien de que Tom Hardy es guapo pero no sé ¿te parece guapo Tom Hardy? sí bueno es que junto a Leonardo DiCaprio no pero pero bueno si es como galanzón ¿no? sí sí bueno y aquí lo vemos incluso a Leonardo DiCaprio aquí los vemos todos mugrosos barbudos greñudos y o sea como que también pierde toda esa parte del atractivo ¿no? de pronto entiendo que le hayan querido dar como como realismo a las escenas pero sí insisto Tom Hardy está irreconocible y bueno todo lo que lo mueve es eso ¿no? ahora las escenas de cómo se van recuperando son lentísimas y larguísimas o sea largas 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 más largas que la cuarentena de verdad o sea sí 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 y por eso se hace aburrido porque vemos a Leonardo DiCaprio con los ojos así medio de huevito este cocido y babeando y medio se arrastra 20 minutos ah claro 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 y se arrastra y entonces lo vamos a arrastrarse y de pronto así de ay ya puede mover una mano y entonces va muy lentamente moviendo y ya ay mueve una mano y así va todo el tiempo entonces todo el tiempo la trama está prácticamente con él ¿no? o sea todas las secuencias son de él y pues sí es lo que lo hace tremendamente aburrido y su diálogo lo único que dice en toda la película es no de verdad te ganó un Oscar por hacer eso tres horas sí sí correcto 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 porque en realidad ¿cuándo lo vemos que ya camina? casi como para llegar a la última media hora ¿no? de película no es que te voy a decir algo le va pasando muchas cosas durante el trayecto porque de repente ya camina pero como sus heridas no sanaron bien se vuelve a a descomponer de hecho hay una hay una escena en donde un indio lo salva porque él ya llega caminando con el indio y de repente se cae del caballo porque como que tiene heridas al no haber ganado se infectan y entonces el indio le pone sus como hierbas y lo salva entonces ahí vuelve otra vez a empezar a poder caminar entonces no es que o sea no es nada más lineal o sea como que va bien y la vuelve a cagar el güey y otra vez y sabes que o sea además él le toma digo yo entiendo que está lisiado y lo que quieras pero le toma toda la película llegar al campamento cuando los otros ya llegaron a ese sí media película correcto es verdad sí además sabes que que esta película tiene la característica o eso es lo que pienso yo también sé que por ahí de pronto hay alguien que me va a decir que no le gusta que use esta palabra pero esta película me parece súper pretenciosa de pronto porque nos ponen cosas que nada que ver con la película o sea de pronto cuando va el caballo corriendo y se desboca por el desfiladero o cuando la escena de los lobos que cazan a un bisonte o sea sí ya entendí que la naturaleza es cruel ¿no? no me lo tienes que volver a repetir o sea no estoy viendo un documental precisamente ¿me quieres decir que en la naturaleza el que sobrevive es el que se adapta? lo tengo muy claro ¿no? para eso vi el rey león en 1994 ¿sabes qué pienso? a ver como dijimos tiene una excelente fotografía algo que no dijimos que tú vas a saber más que yo me parece que no tiene filtros ¿no? o sea es tomada me parece o sea haber leído que todas las escenas se tomaron o sea se esperaban a la hora del día que la luz fuera o sea no tiene como efectos es totalmente natural entonces qué bueno que quieras demostrar que eres un máster de la fotografía que tienes un buen elenco lo podías contar en hora y media no lo tenías que contar en tres horas y creo que esas escenas a mí también me parecen pretenciosas porque es mira qué bueno soy tomando video de la naturaleza sí y claro saber o sea sí sí creo que en menos tiempo hubieras disfrutado más la fotografía y todas esas escenas de la naturaleza porque realmente son muy hermosas pero después de tres horas de ver a Leonardo DiCaprio babeando y cojeando ya dices recorta esa escena y es la película de dos horas sí 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 qué tal o sea yo con lo que no puedo es qué tal cuando duerme adentro de un caballo ah exacto sí 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 que tampoco es nada nuevo eso sí puedes claro o sea no puedes contra un oso pero sí te puedes meter a un caballo a dormir claro e insisto y que tampoco es nada nuevo porque lo vimos en Star Wars en episodio 5 cuando Han Solo y Luke se duermen adentro de un animalito de estos que los andan transportando para sobrevivir al frío o sea tampoco me vengas a contar que es algo nuevo ¿no? entonces sí es súper pretencioso es muy pedante igual de pedante que González Iñárritu que lo hemos visto en entrevistas yo no lo conozco personalmente esa es la opinión que tengo de él por lo que he visto y pues sí ¿no? bien por Birdman mal por El Renacido y mal por todas las demás hacia atrás incluyendo a Mores Parros sí no yo también yo también de verdad se los digo o sea cuando a Eric le propuse vamos a hacer una película de hate digo un podcast de haters ya basta de todas ay me encanta le dije El Renacido es la peor película que he visto cierto es y ahorita que la volví a ver lo o sea lo comprobé o sea porque todavía dije bueno a lo mejor en el cine ese día pues no sé estaba incómoda no me acuerdo no no la volví a ver les digo lo peor que he visto ¿no? y sé que va a tener polémica porque sé que es una película como dices una película querida y aclamada pero no confundan no estamos criticando la fotografía estamos criticando el guión sí y también a mí Leonardo DiCaprio me encanta como actor pero también creo que no es su mejor película por supuesto que no sí no 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 para nada además y ya para cerrar para cerrar para cerrar definitivamente después de que te aventaste dos horas cuarenta y cinco se resuelve en los últimos doce u ocho minutos es lo que yo digo o sea estás tres horas viéndolo sobrevivir al bosque para que llegue a matar al cuate ni siquiera hay ni siquiera hay pleito ¿no? o sea ni siquiera hay como batalla sí pero es muy chiquitito según yo o sea dura muy poquitito esa parte ni siquiera es emocionante lo que vale la pena ver de esta película es la fotografía y ver la primera secuencia y párenle o sea de verdad ahí le pongan stop y ya ya escucharon el resumen no se van a perder de nada o véanla en cámara rápida sí 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 definitivamente igual no hay diálogos no importa exacto no se van a perder de nada ¿te parece bien si vamos a la última que tenemos? sí vamos a la última que la última es en realidad bastante reciente dije que es de 2019 en realidad es de 2020 se estrenó en este 2020 y es el título en inglés original es Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Queen básicamente la evolución Aves de Presa y la Emancipación de Harley Queen es una película más o menos como si fuera una secuela de la terrible Suicide Squad Suicide Squad no quiero andar mucho en el tema pero es una película también muy muy mala es una película muy aburrida y es difícil ¿no? que una película o sea las películas de superhéroes nos gustan en este espacio y podemos discutir ¿no? podemos discutir si son buenas o no si tienen coherencia o no si van de acuerdo a los cómics o no pero regularmente nos entretienen ¿no? esta de Suicide Squad es muy aburrida es muy confusa porque tampoco sabes en ningún momento contra qué están peleando exactamente lo mejor que tiene Suicide Squad es Harley Quinn interpretada por Margot Robbie que se ve guapísima en esta película y la caracterización yo estoy muy bien también que todo ese Halloween de ese año que salió todo mundo disfrazó de Harley Quinn entonces es definitivamente lo mejor que tiene ¿no? de ahí en fuera Suicide Squad también no es algo que valga la pena además nos dio al peor guasón de la historia y nos dio al peor exacto exactamente nos dio al peor Joker de la historia que mira yo como les dije esta película yo no le tenía muchas expectativas porque la primera fue mala pero si es cierto y creo que ya lo habían hablado tú y alguien en algún capítulo que esta esa película la salva Margot Robbie o sea como Harley Quinn es lo mejor que le pasó a Escuadrón Suicida entonces viene su película como en solitario y pues dices no es o sea no va a ser alguna gran película pero pues no 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 tendría que haber sido tan mala claro o sea podría estar menos mala sí 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 correcto además repetimos la misma fórmula de las otras dos no tiene un casting pues interesante o sea Margot Robbie obviamente Rosie Perez está Mary Elizabeth Quinsted que por alguna razón los fans de la cultura pop tienen un crush con ella a mí no me parece tan guapa pero bueno es por esta película de ay de verdad que no sé mi cerebro hoy no está funcionando pero bueno es que ya es tarde que sepan que estamos grabando tarde sí también estamos estamos grabando tarde y sale también Iván McGregor que Iván McGregor pues es un actor que a mí personalmente me gusta mucho me parece un muy buen actor entonces pues sí era tenía buenos elementos precisamente basada en un cómic película de acción que puede salir mal tiene que estar entretenida y la verdad la verdad es aburrida también o sea es bien complicado que una película de acción te resulte aburrida porque esta película tiene o sea secuencias de pelea 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 uno tras otro o sea ustedes pongan atención si es que la piensan ver pongan atención cuántas secuencias de acción y de pelea hay muchísimas y no es tan mal las acciones la acción en sí ni las coreografías pero es que no hay nada de historia detrás o sea no hay nada de historia detrás y la película se vuelve bien aburrida yo la puse un sábado en la mañana dije bueno a ver vamos a verla con un sábado relajado después de desayunar ya la vi aquí también la tuve que coincidió que la estrenaron y a los poquitos días fue el lockdown entonces ya no alcancé a ver el cine y la tuve que descargar ya saben del festival de torrento entonces la vi aquí en la casa un sabadito me recosté aquí en el sillón y también me empecé a quedar dormido de lo aburrida que estaba sí y sabes que la premisa es un poco y lo dice el título es como Harley Quinn se emancipa se separa del Joker y este y ella se vuelve Harley Quinn como Harley Quinn porque creo que tú y yo ya lo habíamos hablado creo que cuando hablamos de las super heroínas que yo te decía que a mí lo que me causaba conflicto era esta necesidad de Harley Quinn de tener al guasón o sea como que como que dejaba mal paradas a las mujeres así como esta dependencia que tiene Harley Quinn con el guasón este cuando otras super heroínas como hablamos en el centro de la mujer maravilla pues es es totalmente independiente empoderada y todo ¿no? entonces como que también por ahí me llamó la atención y dije bueno qué bueno o sea que Harley Quinn se vuelva Harley Quinn por ella ¿no? pero toda la primera hora se trata de Harley Quinn llorando en depresión porque cortó con el guasón deprimida así de borracha en los lugares y vomitando y llorando y así y después de lo que se trata de la película es como como Harley Quinn ya no está ya no está con el guasón entonces ya no es intocable correcto entonces todos sus enemigos se vuelcan hacia ella para pues ahora sí le pueden hacer daño porque ya no está con el guasón exacto o sea ya es es como y o sea solo porque al final digas ay pues ya salió medio bien parada y ya se va a dedicar al crimen sin la necesidad del guasón híjole no 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 la historia ahora hay un detalle del que quisiera pedirte tu opinión porque bien lo mencionas tú eres tú eres pro feminismo en un sentido la verdad es que muy muy sensato en realidad eres de las personas con las que más sensatamente he podido hablar de feminismo y te quería preguntar esto la película es dirigida por una mujer se nota o sea se nota que está dirigida por una por una chava en pequeños detallitos que a mí de pronto me parecieron medio tonterías como por ejemplo están peleando entre ya cuando se forma el grupo de Verso porque bueno Verso Frey para quien no conozca es un cómic también de 1999 donde precisamente se unen varias mujeres que no necesariamente son villanas o buenas simplemente se unen y crean un equipo para luchar pues sí contra la injusticia prácticamente ahora cabe mencionar que Harley Quinn no pertenece a este grupo digamos que tomaron el nombre de Verso Frey tomaron algunos de sus personajes y metieron a Harley Quinn ahí ¿no? bueno que bueno en la película se separa Harley Quinn de ellas en la película se separa Harley Quinn de ellas al final pero bueno el punto es que ya se armó este grupo de chicas y están peleando y hay un punto donde una de ellas trae el cabello suelto y le dice a la otra así como ay no quieres una liga para tu cabello porque pues sí me imagino que debe ser molesto que se te venga el cabello a la cara mientras te estás dando de catorrazos ¿no? o sea son pequeños detallitos que sí se notan que están dirigidos por una mujer pero a lo que voy es que de pronto de la Harley Quinn que habíamos visto en Suicide Squad que la vemos con estos shorts que hacen lucir muy bien la figura de Margot Robbie aquí la vemos ya vestida de otra manera donde Zero luce su figura femenina entonces nada más no sé qué opinas de esa desexualización que le hicieron al personaje que en uno fue como el atractivo para llamar al público y en esto fue como que pues que ya no se vea como un personaje sexualizado mira bien porque lo hemos hablado también en algunas ocasiones cuando hablamos de super heroínas que pues está bien ¿no? está está bien valorar el trabajo de las mujeres por su trabajo y no no más por cómo se ven ¿no? o sea y saber que actúan bien a pesar de que no tienen que enseñar todo o sea esa parte me gustó pero pero yo puedo aguantar un vestuario sexualizado como ya muchos saben que una de mis películas favoritas es la de la de Wonder Woman y en esa pues este sale Gal Gadot sale super poca ropa pero su personalidad de mujer empoderada le gana a esa parte claro y aquí aquí siento que me quedó a deber el personaje por lo que te digo o sea vas a empoderar a Harley Quinn empodérala bien este o sea es prácticamente muy poca parte de la película y además que sepas que todo o sea los que no lo han visto es todo el desastre se sucede cuando Harley Quinn decide aventar un camión hacia una planta la planta la planta de químicos donde se supone que fue creado bueno donde ella tuvo su origen y donde el Joker tuvo su origen cuando en verdad fue así como según ese es su gran su gran momento de emancipación no o sea es como es como como explicar como que fue una escena de estoy ardida y voy a romper lo que recuerda el Joker o sea en ningún momento a mí me dejó creo que al final un poco como dices se juntan varias mujeres y deciden pelear por algo en común que al final no es tan común porque Harley Quinn solo está luchando por ella y su libertad pero eso o sea no me molestó que a mí o sea seguramente hay muchos fans de Margot Robbie que no les gustó este nuevo look a mí me gusta o sea siento que sigue teniendo el atractivo de Margot Robbie pero sabes que vístela como quieras pero ponle una personalidad emancipada no me pongas una hora a verla cortarse las venas por el Joker y a ver cómo todas las personas ya no la respetan porque ya no está con el Joker claro 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 sí porque en ningún momento remarcan que se haya ganado el respeto por sí misma ¿no? o sea todo el tiempo es eso o sea ya no está con el Joker vamos a perseguirla vamos a querer matarla vamos a maltratarla vamos a lastimarla todo todo el tiempo y en ningún momento hay en ningún momento aparece un personaje que diga ay no ya no hay que meternos con ella porque ya vimos que sí se sabe defender no o sea eso no pasa nunca remarcan eso y es porque de verdad la película tiene un guión bien flojo y porque también tiene villanos muy flojos ¿no? ya decía yo Ivan McGregor me encanta como actor me parece muy buen actor pero aquí es un actor pues perdón un personaje muy muy mediocre el personaje se llama Black Mask y creo que se pone la máscara una sola vez ¿no? en toda la película al final ¿no? al final prácticamente entonces como que pierde todo el sentido ya saben que yo no soy muy seguidor de los cómics entonces me entero por lo que voy leyendo y pero aún así me hace ruido ¿no? que si tienes un supervillano que es enmascarado y pues que no use la máscara pues también es como que ¿qué demonios está pasando? ¿no? o sea si todos los personajes son flojos o sea no solo Margot Robbie ¿no? sino Mary Elizabeth Winstead de Black Canary o sea todos los que se van reuniendo en el equipo incluso Rosie Perez que es una policía donde también es una policía que es una fracasada o bueno que se deja pisotear siempre entonces por eso se separa de la policía pero todos los personajes son flojos son flojos son flojos y y el villano también lo es ¿no? entonces si tu villano es flojo obviamente tus heroínas en este caso o tus antiheroínas porque son una especie de antiheroínas pues también van a ser flojas ¿no? o sea no tienen mayor como pues no tienen como ese contrapeso entre ellos sí, 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 sí también me dejaron mucho a deber con este squad de mujeres ¿no? que también o sea que está bueno se unen con Harley y el villano o sea que es la que está vengando a toda su familia ella también tendría mucho potencial y se queda floja sí, que es Huntress y que hacen unos chistes bien bobos con su nombre entonces es Huntress interpretado por María Elizabeth Quincy y que sí que supone que es una super asesina muy bien entrenada y también como dices tiene mucho potencial pero nada más nos lo enseñan un ratito y ya se olvidan de ella por el resto de la película no y de repente están son cinco mujeres rodeadas de un ejército gigantesco ¿cómo vamos a salir de esta? sale una chava pega un grito super agudo o sea como que canta sí y ya así terminó así se salvaron o sea sí incluso también este y hacen la broma ¿no? de repente sale Harley Quinn en patines sí y hacen la broma y dicen ¿a qué hora se puso los patines? ¿por qué se los pone así de repente? ya después sabes que es porque persigue el coche donde va la niña en con los patines pero claro super fuera de contexto que de la nada se ponga a pelear con patines claro claro porque además la trama es super tonta es muy muy tonta es super básica es precisamente vemos a Harley Quinn rompe con el Joker la vemos llorar y tirarse al piso y patalear y como dices haciendo un berrinche porque porque la dejaron básicamente y casualmente hay una niña que se robó un diamante que casualmente es de unos criminales que se lo habían robado antes entonces están persiguiendo a la niña Harley Quinn también la persigue y luego en vez de entregarla lo que quiere hacer es protegerla sin ningún motivo aparente en realidad simplemente porque de la nada dijo ok ahora voy a ser buena cero sentido y ya o sea de eso se trata básicamente de proteger a la niña porque se robó un diamante que bueno al final no es tanto protegerla sino que Harley Quinn iba a comprar es lo que te digo a ver Harley Quinn va a comprar su tranquilidad o sea de que ya no le estén molestando como que va va a cambiar al Joker la protección que le daba el Joker por regresarle a este villano su diamante y que entonces él como que la deja en paz wow que emancipación o sea en vez de ser una chingona empoderada le pagaste a otro güey para que también te proteja termina siendo igual exacto entonces al final Harley Quinn lo que quiere es el diamante para devolvérselo al villano este pero resulta que la niña se lo traga entonces también es una escena ahí viendo a la niña al ir al baño sí 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 no o sea creo que se queda corto en muchas cosas se queda corto en acción se queda corto en humor se queda corto en trama se queda corto en muchas cosas ¿no? porque incluso insisto las escenas de pelea hay muchísimas y no te atrapan o sea esta directora no estoy seguro de que sea su ópera prima pero se nota que no es una directora que está versada en películas de acción o sea no sé si también fue a lo mejor por todo este movimiento de bueno vamos a hacer una película con protagonista femenino pues entonces vamos a poner una directora mujer para que se vea ¿no? que está dirigida por una mujer ¿no? pero pero exactamente es justo lo que iba en Wonder Woman escogieron no solo la escogieron por ser mujer sino la escogieron por ser capaz ¿no? a esta directora pareciera que la escogieron por ser mujer básicamente y creo que tampoco está bien del todo no tú y yo ya lo habíamos hablado la vez pasada o sea también es discriminación que pongas a alguien que no es capaz para el puesto solamente porque quieres que sea una mujer o sea y si vas a trabajar una película con tanto potencial porque vas a hablar de de una villana y de tres o cuatro como heroínas este emancipadas mujeres independientes o sea échale coco a no importa si las dirige un hombre o una mujer o sea ya basta de estar decidiendo si hay entonces tiene que ser mujer no tiene que ser alguien capaz de manejar una película de acción de superhéroes alguien que pueda desarrollar a los personajes y sacarle provecho al cast que tiene exacto así es así es así es como le das una película de esta magnitud a alguien que ni conoces totalmente si no 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 la verdad es que el desarrollo porque si se ve que le ha gastado dinero no tengo el dato exactamente pero se ve que le gastaron dinero porque el valor de producción tiene varias cosas buenas los escenarios montones de extras explosiones o sea si no fíjate que la única escena que me pareció bien a secas es la escena de la comisaría cuando Harley Quinn va a rescatar a la niña que tiene el diamante en la comisaría de policías pero también vemos a un cuerpo de policías que son unos ineptos o sea ahora entendemos por qué necesitan a Batman en Ciudad Gótica porque si el cuerpo son unos verdaderos inútiles oye pero termina con ellos con pistolas de serpentinas exacto y con pistolas de humo de colores si por eso te digo que ahora entiendo por qué Ciudad Gótica necesita a Batman porque si el cuerpo boliza de unos verdaderos imbéciles sí 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 terrible no la verdad es que muy mal yo creo que insisto como esta película se estrenó poquito antes de que pasara todo esto de la pandemia creo que fue casi un mes se ha de haber estrenado por ahí mediados casi finales de febrero y pues la pandemia empezó prácticamente unos 15 días después entonces pues sí yo creo que muchos de ustedes a lo mejor no la han visto no la vean no se están perdiendo de nada porque además te voy a decir algo yo que no la vi este pirata y la vi pagada la vi en Google Play es que pagas por película las puedes rentar es la película bueno es la película más cara de ahí o sea todas están en 20 pesos y esta costó 150 y yo todavía los pagué y dije bueno pero Harley Quinn es el estreno el estreno no la vi es superhéroe no o sea quiero que me devuelvan mis 150 pesos totalmente sí no no los vale ni un poquito o sea si la quieren ver nomás por ver si tenemos razón veanla gratis no vale la pena que la paguen eso sí bueno pero verla gratis también es un albur ¿no? porque van a invertir dos buenas horas de su tiempo en algo que es muy malo entonces sí y si la querían ver por el atractivo de Margot Robbie pues no aquí no se ve o sea o sea el vestuario está bien pero digamos que no es el mismo vestuario que usaron en Suicide Squad entonces si buscaban el atractivo de Margot Robbie pues aquí no luce en realidad sí digo ahí tú puedes opinar más que yo o sea yo sí o sea sí había notado un cambio en su pero ¿qué tal la otra chava la cantante ya sale o sea ella sí sale mucho más enseñando ¿no? sí sí ella sí se ve un poquito mejor sí pero también sale muy poquitito y no no es algo que de verdad creo que valga valga la pena en realidad para eso entre las dos horas sí no de verdad es que no 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 mira si los poderes escuchas traen ganas de Margot Robbie que vuelvan a ver Lobo de Wall Street es uff sí exacto ahí brilla con luz propia Margot Robbie ¿para qué quieres verla en Harley Quinn? sí no llorando totalmente 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 y de todas maneras sabemos que Margot Robbie es una gran actriz ¿no? en la película de Aitonia hace un papel impresionante como esta patinadora que pues sí estuvo envuelta en este escándalo donde su marido golpeó a su principal competidora para poner a los Juegos Olímpicos la vimos recientemente también en Bombshell esta película donde se desata el escándalo de la Fox News de pues sí de presentadoras de televisión y de prácticamente todo el equipo de la televisión que trabajaba en Fox News eran era una red tech de pues sí de de abuso y de acoso sexual ¿no? y también actúa actúa bien ahí y la acabamos de ver en nuestra peli favorita era hace una vez en Hollywood ah bueno también que en realidad lo único que hace ahí en esa película es verse bien sí pero mira sabes que pienso un poco Margot Robbie es un poco como Leonardo DiCaprio en el sentido de que han demostrado que son más que caras bonitas totalmente porque hay muchos actores y muchas actrices en Hollywood que lo único que tienen es buen cuerpo y buena cara pero no hacen buen trabajo Margot Robbie es guapísima pero además trabaja bien sí trabaja bien y ha demostrado que sabe trabajar bien pero lo mismo que Leonardo DiCaprio pero si tu guión no te ayuda o sea no puedes sacar o lo mismo Lucy o sea también Scarlett Johansson ha mostrado tener muchísimo talento ahorita cuando hablamos de Jojo Rabbit la exaltamos muchísimo en su papel y en Lucy es como que te quiere sacar los ojos entonces un buen actor no puede hacer tu película si no tiene con qué trabajar y si tu dirección es mala y si tu guión es malo y si tus personajes no están o sea no están construidos pues es muy difícil que ellos trabajen totalmente 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 de acuerdo y bueno con esto se nos termina el tiempo y acabamos con estas tres películas literalmente acabamos con ellas porque si son malas no las volvería a ver en realidad agradezco Clau que hayas vuelto a ver El Renacido y que te hayas encontrado con estas dos películas un poco casual que no hayas preguntado primero por algunas opiniones antes de verlas pero bueno fue el motivo que nos dio hoy en día está haciendo estragos con todos todos hacemos locuras o sea hay gente que se está rapando yo estoy viendo malas películas si 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 totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo entonces pues bueno gracias a eso y gracias a esta locura que te dio en esta pandemia pues tuvimos este tema que me pareció la verdad es que muy divertido espero de verdad que lo hayan que lo hayan disfrutado como nosotros platicando de ellas y déjenos sus comentarios si alguna de estas películas a ustedes les encanta díganos por qué y pues podemos hacer una una sana y civilizada discusión aquí en los comentarios para poder platicar de por qué les gusta y pues ya saben por qué a nosotros no perfecto pero no se vale decir me gusta porque Margot Robbie o me gusta por Scar no 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 vamos a desarrollar como gente civilizada vamos a hablarlo bien y si no pues cuando acabe la pandemia nos agarramos a trompadas no 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 mentira jamás jamás vamos a aquí hacer que esto se vuelva violento no pero nada de verdad oigan muchísimas gracias a todos por escuchar muchas gracias por los mensajes en las redes sociales sigan sigan de todas maneras las redes ya saben recomiéndenos déjenos un comentario los comentarios nos ayudan mucho sobre todo en youtube déjenos comentarios y este igual en el grupo de facebook y las redes de 4Loreans ya saben 4 con número de Lorenz así como se escucha y este denle un like denle suscribir todo eso todo eso nos ayuda no cada que publicamos en twitter en facebook o en instagram si nos dejan un corazoncito por ahí nos ayuda muchísimo para que esto siga creciendo y pues para que nos sigan recomendando y nos siga escuchando más gente ya llevamos 68 episodios es gran cantidad de episodios la verdad es que estoy muy contento vale la pena de verdad gracias a ustedes que nos escuchan si no nos escucharon pues este proyecto no tiene sentido Clau muchísimas gracias por la recomendación del tema la verdad es que si fue muy muy entretenido y este muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por venir de nuevo aquí a 4 de Lorenz no al contrario gracias por invitarme a mi me encanta me encanta estar por aquí y espero que pronto podamos estar grabando juntos porque es más padre es verdad si es verdad no te había tocado este formato de a distancia verdad no o sea ya ya nos estamos acostumbrando a que esto también es la cercanía que tenemos ahora pero nada como el contacto humano correcto 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 si además tú y yo estando tan cerca pues si es más sabrosa la plática en persona si pero bueno ojalá la próxima ya pueda ser presencial y si no de todas formas aquí estaremos buscando nuevos temas para entretener buenísimo Clau tus redes sociales ¿cómo te encontramos? pues sigo solo con instagram es claudio bajo mendelsberg ahí me encuentran super perfecto bueno pues ahí está Clau para que la sigan o le dejen unos mensajitos le dejen corazoncitos en sus fotos de instagram y este ya saben yo soy Eric Motelet arrobericmotelet en todas las redes sociales muchas gracias de nuevo por escucharnos y nos escuchamos el próximo martes adiós a todos adiós pueden encontrar a 4 DeLoreans en Spotify iTunes y Youtube conducción y concepto Eric Motelet voz en off Poli Huerta siguen escuchando 4 DeLoreans porque el próximo martes voy a enviarlos de vuelta al futuro